Hoy en Motos de Películas... La moto de luz de Tron. La película que se estrenó en 1982 carece de cubierta deportiva y cuenta con faros para que los programas puedan navegar fácilmente en entornos oscuros. Está alimentada por energía líquida pura y las cintas de luz que produce se pueden activar o desactivar en cualquier momento. La velocidad se puede aumentar al separar los extremos delantero y trasero del vehículo exponiendo parcialmente su motor en el proceso. La rueda delantera de esta moto de luz está bloqueada hacia adelante por lo que la dirección se realiza inclinando la moto. Al intentar ciertas maniobras se muestran un par de pequeñas aletas que surgen justo detrás del conductor para ayudar al equilibrio o al frenado. Las motos de luz se generan a partir de un bastón que se divide por la mitad y forma una moto de luz entre las dos mitades y por debajo del piloto. El resto de las dos partes forman también el manillar de la moto. Generalmente cuando se crea una moto de luz desde el bastón el piloto lo hace corriendo de un salto para adoptar la postura necesaria y la distancia desde el suelo. Así permitirá que la moto se forme debajo de él. La Motojet 74Z de Star Wars, el retorno del Jedi en 1983, una moto Speeder, también conocida como motoplaneadora, son motos que usan tecnología gravitacional. Son más rápidas y maniobrables que un Speeder común y más ligeras y delgadas que una moto Swap. Podría llegar a los 500 km por hora y a una altura máxima sobre el suelo de 25 metros. Es la variante militar del 74Y. Posee dos manillares para controlar la elevación y la dirección, dos pedales para la aceleración, cuatro pequeñas paletas direccionales al frente que le daban al Speeder maniobrabilidad. Debajo de estos estaba un cañón blaster y justo arriba de la silla de la moto había un panel de control que controlaba el equipo de comunicación y otros sistemas vitales. La moto de Caneda en Akira 1988 mide casi 3 metros de largo, 1,20 de alto y casi 1 metro de ancho. El asiento está bajísimo a 34 centímetros del suelo. Alcanza los 243 km por hora, su potencia 200 caballos gracias a un generador de superconducción en frío. La impulsión es eléctrica, no hay tubo de escape, chasis cerámico y carenado en fibra de carbono pesa solo 154 kilos. Las baterías de 12.000 voltios pueden recargarse a un ritmo de 1 megavatio cada 40 segundos y tiene energía para ir al máximo durante dos horas. La luz frontal es neohalógeno con 100 vatios de potencia, tiene frenos antibloqueo controlados electrónicamente y también posee de marcha atrás. Para facilitar el acceso la cúpula y el carenado se levantan, posee ordenador de a bordo, navegador, lector de CDs y radar frontal. La postura de conducción se parece más a la de un coche que a la de una moto, con una horquilla de amplio ángulo de lanzamiento y gran distancia entre ejes. El Batpod de Batman en el Caballero Oscuro y el Caballero Oscuro, la leyenda renace, tiene llantas delanteras y traseras de 20 pulgadas y está impulsada por un motor monocilíndrico de alto rendimiento refrigerado por agua, orientado hacia el extremo inferior para una aceleración más rápida. El escape se canaliza a través de la tubería hueca utilizada para el cuadro de la moto. El Batpod es dirigido por los hombros en lugar de las manos y los brazos del piloto están protegidos por escudos. El ruido del motor se diseñó alrededor del motor eléctrico del Tesla Roadster y está armado con garfios, cañones y ametralladoras. Las ruedas ruedan en contra de sus ejes normales, aparentemente para mayor estabilidad en giros bruscos u otras maniobras. Esto también permite cambios instantáneos en la dirección. Si el conductor se acerca a una pared, el bastidor central del Batpod girará para mantener al conductor en posición vertical. El chasis del Batpod también se alarga, lo que permite que el piloto pase por debajo de los obstáculos que cuelgan. En la película de Robocop del año 2014, podemos ver una moto con carenados que ocultan el motor y aportan efecto aerodinámico. El modelo puede alcanzar los 397 kilómetros por hora, según los datos ficticios de la compañía. Esta moto se llama Omnicore C1 y tiene un motor de 197 caballos. Sin embargo, Omnicore hace una reserva de que con el fin de mantener una mejor estabilidad, se recomienda mantener una velocidad por debajo de los 320. Para alcanzar estos números, el C1 usa un motor de 16 válvulas con enfriamiento de hidrógeno líquido. Para ayudar en las persecuciones, el modelo cuenta con neumáticos de alta resistencia, capaces de recorrer largas distancias, tanto en tierra como en asfalto. Sin embargo, la velocidad máxima en terrenos, todo terreno, se reduce a 275 kilómetros por hora. El exterior de la motocicleta utiliza materiales compuestos de carbono y acero líquido, capaces de soportar armamento pesado. La autonomía de la moto puede llegar a los 600 kilómetros, con posibilidad de retarga eléctrica. Para ayudar en su estabilidad, el modelo tiene sensores en la parte trasera que ayudan al piloto a mantener el control del modelo.